Música Demostrar por qué me han traído con mucha tranquilidad y sacrificio yo sé que los goles van a llegar mucho sacrificio buen juego aéreo buen pivoteo en el área buen finalizado el club donde vengo hice toda la pretemporada del inicio y pienso que estoy en plenas condiciones para competir